La Fiscalía General de la República ordenó la detención de 23 pandilleros del barrio 18, acusado de homicidio agravado, estafa, extorsión agravada y lesiones graves. Esta estructura operaba principalmente en la isla La Calzada, San Luis, La Herradura. Los allanamientos fueron realizados en San Pedro Mazahuat y La Herradura, en La Paz, también en Cucatancingo y Ayutuccepeque de San Salvador. Hago a cabo la Fiscalía General de la República, oficina de Zacatecoluca, un operativo en el cual se han girado 23 órdenes de detención administrativa. Los delitos de homicidio, homicidio agravado, tentado, estafas, extorsiones, lesiones graves. Estos sujetos, que son miembros de la pandilla 18, estaban extorsionando a un señor que vive en la isla La Calzada, exigiéndole la cantidad de 500 dólares, amenazándolo que en caso de no entregar el dinero, pues iban a atentar contra su vida o la vida de sus familiares, incluso amenazándolo con violar uno de sus familiares cercanos. Hemos girado nueve órdenes por el delito de estafa y se sigue dando la modalidad a través de las redes sociales. Personas que se hacen pasar, que tienen empresas, que se dedican a la venta de teléfonos celulares, electrodomésticos y engañan a las personas, a las víctimas, que depositen cierta cantidad de dinero a cuentas bancarias. Luego de que las personas depositan el dinero, no les responden las llamadas, no les entregan el producto y por último pues lo bloquean. Las investigaciones determinaron que estos sujetos llegaron a la vivienda de una de sus víctimas y le exigieron 500 dólares a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. En otros casos, los imputados utilizaban las redes sociales para hacerse pasar por vendedores de electrodomésticos o celulares. También solicitaban anticipo por la compra del supuesto artículo y al momento de recibir el dinero cortaban comunicación con las víctimas. Con estas acciones se han resuelto nueve casos de estafa. Entre los procesados se encuentran siete sujetos que ya fueron detenidos en el régimen de excepción, a quienes se les notificarán los nuevos delitos que se les atribuyen. Hasta el momento, algunos de los detenidos son Nelson Enrique Barahona López, Carlos Manuel Escobar Flores, Manuel Antonio Ayala Soriano y Cristian Lázaro Reyes Cerrito. Para ITV Noticias informó Eva Constanza.